¿Qué es la palabra del Señor? Del Evangelio de San Lucas en el capítulo noveno de los versículos uno a sexto. En aquel tiempo, Jesús reunió a los doce y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo, no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni dos túnicas. Quédense en la casa donde se alojen hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no lo reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. De nuevo nos llama el Señor a continuar su misión, a colaborar con Él. A ir con Él precisamente para acompañar a tantos que están ciegos en la oscuridad, que están tristes en la soledad, que están decaídos por la enfermedad y que están tal vez rabiosos por su pecado. Es ir como Jesús, por el mundo, en la gran misión de anunciar su verdad y la belleza inmensa de su misericordia. Pero hay que ir con su estilo. ¿Y cuál es el estilo de Jesús? Nos lo acaba de decir. No lleven nada, no lleven más que el mensaje de la salvación. No lleven más que su voz para que sea eco de mi palabra. No lleven más que su corazón para que ame como yo amo. No necesitamos más. Por lo tanto, vayamos a los hermanos. Sobre todo, pensemos cómo estamos cuidando al enfermo que hay en nuestra casa. Señor, ¿qué trato le damos a aquel que es más difícil en nuestra sociedad? Señor, concédenos entonces seguir transitando por el mundo, pero a tu estilo, llevando con gran despojo tu amor y tu gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.